¿Por qué te genera tanta admiración, Rafa Nadal? Y a mí, más que nada, el hecho de haber compartido muchas veces, haber competido también muchas veces, es su humildad y su simpleza. No deja de sorprenderte, porque cuando vos ya, gracias a Dios, de compartir tanto, digo, no te das cuenta que estás compartiendo o desayunando o almorzando en una misma mesa donde está Nadal. Uno deja de tener ese fanatismo de alguna manera. Mira, lo seguís teniendo, pero distinto. Entonces, verlo como trata a la gente, un tipo tan grande, tan reconocido, y es un ejemplo, porque después ves a cualquiera que quizás le va bien una o dos veces y cambia su forma de ser, y ahí te das cuenta un flaco que no cambia desde los 17 años, y no solo por tener la misma gente al lado que lo rodea, exactamente la misma gente, sino él cuando entra en una habitación. Cuando hay un deportista, una persona cualquiera, la que se te ocurra que todo el mundo quiere que le vaya bien, no es casualidad. No es porque pega bien la derecha de zurdo paralela y la gente delira. No, es porque también tiene otras cualidades fuera de la cancha que generan que tenga esa admiración de todo el mundo. ¿Vos te diste cuenta, Diego, cómo te saludó siempre a vos, Rafa, después de los partidos? Yo lo marcado. O sea, yo nunca había... Es como que cambiabas un modo asesino con vos y te tiraba una sonrisa. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Por qué crees que es? No, yo creo porque siempre tuvimos buena relación y yo siempre tuve una forma de ser en ese sentido una mezcla de competitividad y soy sociable y no soy muy vergonzoso. Entonces siempre compartí mucho con ellos, compartí entrenamientos, cosas y apenas me dejaron una puertita abierta como para entrar y tener un poco de confianza, entré. También vos pensás que a ellos todos los tratan con mucho respeto, mucho más de lo normal. Y no solo compartimos el idioma, sino compartimos un montón de costumbres futboleras y también Pico Mónaco, que fue muchos años muy amigo de él. Entonces también va un poco más por el lado personal, fuera de la cancha.